¿Qué es la crítica que le hacen a algunos sectores al aumento del salario mínimo que hizo el Comité Nacional de Salario y que el presidente lo anunció conjuntamente con el ministro de Trabajo y los componentes del movimiento tripartito que componen el Comité de Salario, el gobierno, los empresarios y los sindicatos? Sí, exactamente. Lo entendí porque ese muchacho es muy didáctico, el del PLD, Juan Ariel. Una estrella. Y entonces él decía que el aumento es bueno porque beneficia a los trabajadores, pero que tiene una parte mala. Y entonces yo no entendía porque no puede ser las dos cosas, bueno y malo. Entonces decía, ahora se va a despertar una oleada de reclamos de los demás sectores que no han recibido el aumento. Y efectivamente ayer, viendo a Eduardo Hidalgo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, cuando decía, nosotros vamos a iniciar, estamos iniciando una cruzada en favor de los maestros pensionados del pasado, que están pensionados con 5, 6, 7 mil, 8 mil hasta 10 mil pesos de pensión. Y eso no le dan ni siquiera para comprar la medicina. nosotros vamos a exigir que se lleven esos niveles de salario a 50 mil pesos, acorde con el precio de la canata familiar básica y también con la intención del gobierno de aumentar los salarios como hizo con el salario mínimo. Y rápidamente vi que los pensionados de la policía también están en esa situación. Y por ahí viene el colegio médico. Y los agrónomos, la gente de Lampa, también gente que tiene... Y después vienen a las enfermeras. Entonces, el gobierno ahora va a recibir esa presión de esa demanda de incremento de los salarios, sobre todo de los funcionarios públicos que están pensionados y que tienen pensiones que se arrastran por el suelo. Entonces, don Freddy, ¿cuál es el problema serio que va a tener que enfrentar el gobierno? Buscar dinero. No ha cumplido... Y en campaña... Oiga, don Freddy, oígame la palabra. No cumplió con su palabra empeñada y va a pagar por eso. ¿Qué yo quiero decir con eso? Yo esperaba... Yo esperaba que en este momento iban a haber por lo menos 100.000 empleados nuevos en la administración pública. De acuerdo a lo que dio prometido el presidente. Todas las botellas y todas las instituciones que son elefantes blancos van para afuera. Y todas las botellas van para afuera. Incluso... Se le preguntó al presidente cuando él dijo que iba a mejorar el salario de los policías. Un salario mínimo de 500 dólares. Se le preguntó, ¿y cómo usted va a resolver eso? Sí, de por sí, la nómina está abultada. De acuerdo a lo que ustedes mismos dicen. Oye, yo voy a eliminar todas las instituciones públicas que estén de más y voy a eliminar todas las botellas. Pues ha pasado lo contrario. A pesar de que se eliminaron y se fusionaron unas cuantas, al final del camino, cuando usted busca el saldo de la función, es más, ahora, la cantidad, por ejemplo, de trabajadores en el INVI, en el Ministerio de la Vivienda, que es lo que vi antes en el CEA, el INVI y el hoy soy. Y yo me pregunto, ¿y ahora no iba usted? ¿Y ahora qué se fusionó? Y ahora, en solidaridad, ahora hay tres veces la cantidad de empleados que hay ahora en Súperate. En lo que antes tenía Doña Margarita, que era solidaridad, ahora en Súperate hay tres veces. En resumen, hay más de 40.000 nuevos empleados. Y además, se aumentaron el salario, pero no a los de abajo, sino a los ejecutivos. Se aumentaron. Entonces, la nómina se ha incrementado en una cantidad que ahora no la recuerdo, pero altísima. Entonces, en unas decisiones politiqueras, no administrativas, no eficientes que se tomaron, ahora el gobierno no tiene para aumentar el salario de todo el mundo. ¿Por qué entonces? Si está invirtiendo... Bueno, pero mire, fíjese una cosa. Yo le estoy hablando del movimiento que ha surgido de los pensionados. Bueno, va a tener que soportar las huelgas. Y entonces, los empleados actuales todavía no han comenzado a reclamar. Son para los pensionados, para que le suman la pensión, porque hay gente que ya no está trabajando y gente que tiene que comer y comprar medicina. Lo grande del caso es que hay... Entonces, ahí está. Los reclamos de la huelga de San Francisco la semana pasada, está ese reclamo. Y lo de Navarrete, que comenzó ayer, está ese reclamo. Entonces, el gobierno, en campaña para reelegirse, no puede desarrollar una campaña sin cumplir con esos reclamos. Porque además, recuérdense, que el viernes pasado, Abel Martínez, presentando el decreto, hizo una denuncia de que este gobierno está dando muchísimas pensiones. Sí. elevadas de 50 mil, 75 mil, 100 mil, a gente que ni siquiera ha trabajado en el Estado. Oiga eso. Una pensión para... ¿Cómo usted puede justificar y hablar de que de transparencia? Y de que de pluritud y de que... Defiendo cada peso del gobierno dominicano, cada peso de los dominicanos, si usted le está dando una pensión a una persona que nunca ha trabajado, pero no le puede dar la pensión a una persona que sí se lo merece. ¿Ok? Entonces, bueno, el gobierno puede decidir hacer lo siguiente. Y así él va a aumentar la nómina, como parece que tiene pensado, y va a poder cumplir con las pensiones y el incremento salarial. Dejando de invertir, como ha estado siendo. Porque el Estado priorizando las botellas, el aumento de la nómina, en detrimento de la inversión pública en infraestructura. Bueno, que disminuye la inversión un poquito, más no importa. Que ya de por sí, hay un reporte que dice que hay más de 400.000 obras que están paralizadas. Y que hay las otras mil y pico, van como un suero... Un suero... Bueno, no sé, no sé. Es una encrucijada difícil. Yo no quiero seguir peleando. Es una encrucijada difícil. Es usted que me estimula. No, no, pero realmente, fíjese cómo yo lo planteo, que yo no entendía a Juan Ariel cuando decía que él celebraba y aplaudía el aumento de salario mínimo. pero que ese iba a ser el argumento para los empleados pensionados del gobierno que no han recibido nada. Y mire, tenía razón el muchacho. Sí. O sea... No, pero parte de eso, posiblemente él lo sabía porque no olvide que Hidalgo era el PDG. Sí, sí. Pero no cabe la menor duda de que... No, pero hicieron los reclamos, el AMPA también. Sí, el AMPA. Y los miembros de la policía también que están pensionados. No, no, pero no cabe la menor duda de que eso se... Y usted me habló de la enfermera. Eso viene por ahí. No, espere, porque eso se convierte en un estímulo realmente. Sí, sí. El aumento salarial. Todo el mundo está reclamando. Porque todo el mundo está siendo golpeado por la inflación. Se suben en la ola. Todo el mundo está siendo golpeado por la inflación. Sí. Y el que gana 10 mil pesos más. Eso no es ni la mitad ahora de lo que... No le alcanza para medicina. De lo que... La canasta familiar más bajita. Es decir, ciertamente se lo merece. Lo que no se lo merecen son los que no trabajan. La botella. La botella se lo merece. Y mucho menos una pensión. Pero mire, hay que ser muy apretado para usted. Óyeme, don Freddy. Porque no se debe de tolerar. Se debe de criticar. Que una persona que está trabajando le dé una botella. Pero bueno. Pero que lo pensionen. Óyeme, eso es inaceptable. Eso es injusto. Eso es imperdonable. Injusto para los que trabajan. Claro. Mire, mundo. Quiero darle a ti información que es importante para el país. República Dominicana va a ser la sede de la vigésimo octava reunión cumbre iberoamericana. Eso se va a celebrar la próxima semana aquí. Del 24 y 25 de marzo. Y justamente esa cumbre ha oficiado por el gobierno de España. Ayer, el gobierno convocó el comité de organización de la cumbre, donde están funcionarios del más alto nivel, para definir los temas que se van a tratar en esa cumbre, donde participan todos los jefes de Estado y de gobierno de los países de los países de habla castellana y portuguesa, tanto de Europa como de América Latina. Los temas fundamentales a tratar en esta reunión son tres. La seguridad alimentaria, justamente lo que estamos tratando. El caso del arroz. El medio ambiente, otro problema que nos está golpeando duro a nosotros aquí también. Y el tema de la ciudadanía digital. Ese no lo entiendo mucho. Tengo que ponerme a investigarlo. Bueno, eso es... A ver de qué se trata. Entre otras cosas, permitir que todo el mundo tenga acceso al internet, don Fred. Sí. Empezando por ahí. Y que todos los servicios se digitalicen. Y que la gente tenga acceso a través de su computadora, de su celular, a accesar a los servicios. Sí. Y el cuarto tema, pero ese no lo toman como fundamental en la agenda, es que la cumbre tiene, entre sus objetivos, intensificar las relaciones entre los países miembros. O sea, todos los países de habla hispana y portuguesa. O sea, que estamos frente a un evento que prestigia el país por la cantidad de presidentes que vienen y jefes de Estado. Pero además, esa cumbre se celebra en países que tengan el clima democrático adecuado y las condiciones para que el evento se haga con tranquilidad. O sea, que no están distinguiendo el mundo. Sí. Yo espero, don Fredy, que en esta ocasión se hable de esos tres temas. Se hable de esos tres temas. Porque hablamos de democracia, hablamos del medio ambiente y de la importancia de la... La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria. El tema de la digitalización, don Fredy. ¿Por qué es tan importante eso? Mire, si usted lee, hay un librito que se llama Crear o morir, de André Opejaime. O hay uno que se llama La cuarta revolución industrial. Ese es del presidente del Foro Económico Mundial. No se va a decir el nombre porque es un alemán. Y también hay otro que se llama, incluso, La quinta revolución industrial. ¿De qué habla él? ¿De qué es que habla eso? Bueno, el de André Opejaime, Crear o morir, y la cuarta revolución industrial es de cómo la robótica, la mecatrónica, todo está con alta tecnología y todo es digital. Y que incluso se habla de que dentro de un tiempo X se van a perder muchísimo trabajo porque lo van a hacer el robot, lo van a hacer la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica, además, una mejoría vertiginosa del nivel de productividad y de competitividad de esos países desarrollados. sino los países como los nuestros, de América Latina y el Caribe, que todavía, tal y como usted dijo, todavía la agricultura es artesanal, nosotros no vamos a tener ninguna oportunidad de competir con esos países. Entonces, obligatoriamente, los países de América Latina tienen que empezar a caminar por ahí, para ir buscando la manera de insertarse en ese nuevo mundo que es de manera inexorable e inevitable, ya es una realidad en muchísimos países. Así es. Mundo, nueva vez, no tenemos para ver los comerciales. Pero vamos a regresar con el segmento final de EN Meridiana.